Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Sé que llevamos muchísimo tiempo sin subir un vídeo, pero bueno, hoy es el día que vamos a continuar. Desde hace mucho tiempo, muchísimos programas informáticos han querido desbancar al ya conocido Photoshop, pero ninguno ha llegado a su altura. Pero desde hace un tiempecillo ha estado saliendo por ahí, por internet, un programa que, bueno, pues parece ser que será el que, digamos, desbanque por fin a Photoshop. No estoy todavía muy segura, quiero que lo veamos entre todos porque me he lanzado y me he comprado el programa. Se trata nada más y nada menos que del programa Affinity Photo. Después de investigar mucho sobre este programa, a ver si merecía la pena o me merecía la pena seguir con nuestro querido Photoshop, al final me he lanzado a la piscina y me he comprado la versión esta primera de Affinity y quiero hacer una comparativa con Photoshop. Bueno, más bien una comparativa es un review para que veamos cómo funciona este programa y la verdad es que es muy atractivo. Sobre todo, lo más atractivo de todo es su precio, que por 50€ podéis tenerlo. Hoy ya he tenido la primera toma de contacto con Affinity y la verdad no ha ido nada mal, ha ido bastante bien, pero bueno, quiero compartirlo con vosotros para que lo veáis y bueno, también os necesitáis un poco. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es abrir Affinity, obviamente. La verdad es que el diseño que tiene es muy chulo. Por suerte es un programa que trabaja mucho con el tema RAW, ¿vale? Viene ya incluido el trabajo con RAW, puedes trabajar con diferentes espacios de color como ICM y K. Bueno, como podéis ver ya hemos abierto Affinity, esto es lo que nos aparece siempre. Bueno, es un mensaje de bienvenida y luego tenemos aquí, tenemos varios como tutoriales, ¿no? Más o menos que te puedes descargar de la nube y puedes pues o ver cómo se hace o... Nosotros por ahora lo vamos a cerrar. Aquí tenemos nuestra interfaz, nuestro espacio de trabajo y bueno, yo lo he ido adecuando un poco a como yo he querido. Vamos a empezar con una fotografía, yo voy a coger esta. Se puede arrastrar o simplemente botón derecho a abrir con Affinity Photo, ¿vale? Directamente nos va a abrir el RAW, ¿vale? Aquí tenemos nuestra fotografía y nos va a abrir. Bueno, decir que esta fotografía la modelo es Ginebra Sidal, fotógrafa de Granada, a la que recomiendo que sigáis en sus redes sociales. Bueno, yo voy a hacer lo que normalmente suelo hacer con el RAW, que es modificar lo que es la exposición, ¿vale? Pues más o menos con los otros carayos. Punto negro, que son pues los negros, los puedo hacer un poquito más, un poquito menos, brillo. Esto todo un poco es pues al gusto de cada uno, ¿no? Contraste, claridad, que ya sabéis que hay un poco aquí el... Saturación, intensidad, luego tenemos también equilibrio de blanco, sombra y resaltado y perfiles. Luego también podéis ir siguiendo, por ejemplo, lentes, la corrección de la lente, si la necesitáis. Detalles, como por ejemplo la reducción de ruido, ¿vale? En iluminancia, pues, reducción. Una cosa muy buena que tiene, que a mí me ha gustado mucho, es que si veis aquí podemos dividir la vista, podemos ponerlo solo la mitad, ¿no? Como mitad con el retoque que les acabo haciendo, mitad sin el retoque, o separarlo por... en dos vistas. Yo a mí la verdad me hace mucha más gracia así, además que puedes moverlo, a ver, para acá. Y así podéis ver la diferencia entre una y otra. Una vez que ya hemos... que hayamos modificado un poco el RAW de lo que queremos hacer, pues, eso lo tenemos que... Y le damos a Desarrollo. Entonces ya nos lo lleva como a la pantalla principal de Photoshop, ¿no? Nuestro espacio de trabajo completo. Uno de los problemillas que le veo yo aquí es que... Bueno, a cada uno le gusta tener el espacio de trabajo según su gusto, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me gusta tener el navegador, el histograma y luego debajo, pues, me gusta tener lo que son las capas y... ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, me he liado a cerrar pestañas y puedes decir... Bueno, pues, sí, métete en ventana. Pero está un poco escondido el tema de la... Esta ventana, como en Photoshop, no, no hay nada. ¿Veis? En modo separado, que el modo separado, pues, te separa todas las ventanas. Vale, lo quitamos. Cambiar a pantalla completa, pues, me voy a la pantalla completa. Tienes que subirte aquí arriba para quitarlo. Pero, bueno, para poder encontrar estas pestañas tenemos que ir a Vista. Vista y aquí, ya digo, está también muy escondido. He tenido que buscar mucho, pero está en Estudio. Y en Estudio ya puedes elegir varias ventanas. Si queréis los datos de Zip, si queréis los canales, los muestrarios de color, los efectos, ¿vale? Ponerlo un poco como a vosotros os guste, ¿no? Una cosa que me encanta y que me ha vuelto loca cuando lo he descubierto es que podemos usar los mismos comandos que en Photoshop. Es decir, si yo quiero duplicar una fotografía, podemos hacer Control-J al igual que hacíamos en Photoshop. No sé si... bueno, si se podrá duplicar como se hacía aquí, que era arrastrando a esa. A esta capa. Creo que no. Nueva capa. No, no podemos. Con Control-J se puede duplicar. Bueno, Control-Más. Y Control-Más para alejar, como podéis ver. Y, bueno. Vamos a ir con el tema de las imperfecciones. Bueno, pues yo a mí me gusta mucho la herramienta parche. Hay otra gente que usa el pincel corrector, eliminación de imperfecciones, pintar y ojos rojos. ¿Vale? Vamos a probar el de la herramienta parche a ver qué tal. Y esto, como veis, ya te va haciendo un círculo. No tienes que dibujarlo tú. Entonces, es un poco raro porque directamente... No tienes que arrastrarlo como lo hacía Photoshop, sino que... ¿Veis? A lo mejor lo pones aquí. ¿Veis? Es un poquito extraño. Vale. Escoge las partes más cercanas o luego donde tú pinches. Bien, vamos a probar ahora otra herramienta de eso. Por ejemplo, el pincel corrector. A ver qué tal nos va. Vale, en este pues lo mismo. Hay que hacer clic donde queramos y es una especie de clonamiento. El control Z sirve igualmente. Vamos a ponerle la opacidad muy chiquitita. Normalmente en Photoshop, cuando queríamos retroceder, lo que hacíamos siempre era control Z para uno y controlar Z para varios pasos. En este caso es todo control Z, no hay que pulsar el alto. Vamos ahora al kit de la cuestión. Vamos a hacer una máscara rápida para el tema de la piel. Aquí, en este botoncito de aquí arriba, podemos encontrar la máscara rápida, que si le damos pues se nos convierte todo en rojo. La verdad, he estado buscando las formas de darle la vuelta e invertirlo, pero tal vez si le damos a seleccionar e invertir selección, nada. Eso sí, un problema que yo le he encontrado, que para mí no es absolutamente nada, nada cómodo, es que nosotros, si en Photoshop, para cambiar el tamaño del pincel, podemos hacerlo con el ratón, con el lápiz también, pulsando cualquier tecla y tal. O botón derecho y ya nos salía la paleta de pincel, como el tamaño, la opacidad y todo, aquí no aparece. Si veis botón derecho y no hace nada, tendríamos que acceder a más, que está aquí en esa parte de arriba, y ya nos saldría esta ventana. En esta ventana podríamos manejar lo que es el tamaño, la dureza, el espaciado, el flujo, todo. Pero tendríamos que estar abriendo y cerrando. Es decir, no es muy rápido, el trabajo no lo va a hacer muchísimo más lento. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos con la cara y lo que queremos es usar un pincel más pequeño, pues tenemos que venirnos aquí, cambiarlo, así que no es muy práctico y ya ir más despacito. Entonces, bueno, ese es un fallo que yo le veo. También lo mismo digo los comandos. En un Photoshop la máscara rápida se activa y se desactiva con la letra Q y aquí pues lo mismo. Como hemos rellenado una parte de la cara, aquí le vamos a tener que invertir la selección para que nos haga la selección que queremos. Vamos, este es un tipo de retoque muy básico, tampoco voy a ponerme aquí a hacer algo más complicado porque lo único que quiero es que veáis un poco las similitudes que tiene con Photoshop. La verdad es que es muy parecido. Es muy parecido a Photoshop y en cuanto le coja un poco el truco fácilmente podemos seguir trabajando. Como veis, aquí en la parte de las capas tenemos todas las capas que podemos ir acumulando y aquí pues esto sería el ojito que nosotros vemos en Photoshop. Podemos también combinar nuestras capas y bueno, y ya si empezamos con las capas de ajuste podemos hacerlo de dos maneras. Tenemos aquí el mismo circulito que teníamos en Photoshop donde te venía una lista con todas las cosas o nos podemos venir aquí a la pestaña de ajuste donde tenemos todos varios con sus iconitos. Tenemos desde los niveles, como veis, vamos a poner un predeterminado, un oscuro o clarito, de luces o de sombras. Nos vamos a capas y vemos que se nos van poniendo aquí. Yo voy a empezar con las curvas. Por ejemplo, aquí tenemos también el tema de, bueno, color selectivo, equilibrio de color, básicamente son todos, todos los que podemos encontrar en Photoshop, ¿no? ¿Qué más? Niveles, equilibrio de blanco, HSL que es nuestra tono saturación de Photoshop, ¿vale? Podemos cambiar lo que es el tono de todo lo que queramos, ¿vale? Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que en Photoshop. El tema de los degradados, ¿vale? Que eso a mí sí me interesa mucho, mapa de degradado. Podemos ponerle cualquiera. Es un poquito más complicado que en Photoshop. No es tan fácil de manejar como lo hacíamos en Photoshop, pero se puede conseguir. Porque si nos sobra, nos vamos aquí a ajuste. Niveles no. Nos venimos aquí a mapa de degradado y aquí pues tenemos varios. Tenemos por el terminado, el ultraviolet o el nuclear. Podemos cambiarlo, ¿vale? Podemos, por ejemplo, si no queremos que sean tres colores, pues pinchamos en uno, borramos. Eliminar. En vez de borrar le damos a eliminar, ¿vale? Y ya se nos eliminaría ese tercer color. Y básicamente pondríamos nosotros el color que nosotros quisiéramos, ¿vale? Pinchando en un color y en otro. Creo que no hay, vamos, todavía no he investigado lo suficiente como para saber si podemos añadir unas cuantas muestras, ¿vale? Entonces ya lo iremos diciendo en futuros tutoriales. Este, por ejemplo, podemos añadirlo preestablecido. Vale, pues le ponemos blanco y negro. Vale, ya aquí nos saldría uno. Aquí sí que nos salen los que tenemos, ¿no? Supongo que si nosotros vamos haciendo mucho, pues se nos irán guardando aquí. Lo bueno es que también tenemos nuestros modos de fusión. Tenemos aquí nuestro mapa de degradado. Por ejemplo, pues lo podemos poner en cualquiera de estos, los modos, ¿no? Y tenemos los mismos. Oscurecer, color oscuro, multiplicar, sobreponer, aclarar, color más claro. Bueno, y como herramientas, pues tenemos básicamente las mismas que tenemos en Photoshop. Por ejemplo, tenemos nuestra herramienta recortar, que vamos a recortarlo como nosotros nos venga bien. Si la foto es un poquito pesada, la verdad, va a tardar un poco. Es un poquito más lento que Photoshop, la verdad. Y bueno, y sobre todo... Y por último, por ejemplo, algo que usamos mucho, el tema del touch and burn. Aquí tenemos herramientas de sobreexposición, de subreexposición. Están muy bien, pero seguimos teniendo el mismo problema que con los pinceles. Es muy lento y hay que estar todo el rato dándole a más, cambiar tamaño. Después que no puedes hacerlo directamente. Ya he estado probando y aún no he encontrado la forma de hacer eso. Si alguno de vosotros sabéis cómo hacerlo, pues perfecto. Y esto ha sido todo, chicos. Hemos hecho un breve resumen sobre lo que es Affinity. Poquito a poco iremos viendo más acerca de él. Iremos herramienta por herramienta, viendo a ver cómo podemos trabajar con Affinity. Y bueno, si tenéis alguna duda o queréis preguntar cualquier cosa acerca de este programa, solo tenéis que ponerlo en los comentarios y yo haré un vídeo expresamente para eso. Solo tenéis que escribir en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y seguirnos en las distintas redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram y mucho más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete!